¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás Ernesto? Buenas noches. Gracias, muy bien. Tú dijiste que el torneo centenario es insostenible, ¿no? A partir de la cifra que nos dabas que se había invertido desde la Federación Peruana de Fútbol. Yo te pregunto, ¿por qué es insostenible? No hay en la Federación la mejor gestión de ingresos de la historia en el año 2019. Ingresaron 30 millones de soles a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuánto? 30 millones de soles. Con lo cual te pregunto, ¿por qué es insostenible si hubo un buen ingreso? ¿Es únicamente de la parte económica o tiene que ver con otros aspectos? Por lo menos, yo te lo voy a decir desde el punto de vista de desarrollo, ¿verdad? Porque temas de números generales no tengo. Pero yo te voy a dar un ejemplo. ¿Qué a veces pasa con los clubes profesionales que clasifican una Copa Libertadores y tienen unos ingresos muy grandes? ¿Qué pasa y qué reclamamos? Porque han tenido un logro espectacular y han jugado un montón de ingresos. ¿Qué ha pasado anteriormente? ¿No? Este... Yo, bueno, me voy a responder yo solo, ¿no? Por la experiencia que hemos tenido y estoy seguro que coincidimos. Comenzamos a gastar plata en contrataciones porque ya no quiero clasificar la Copa Libertadores, quiero campeonarla. ¿Y qué pasa si no clasificas a la segunda ronda? ¿Qué tal si en vez de ese dinero en gastar en contrataciones hubieras construido una institución, si hubieras dejado infraestructura, si hubieras generado desarrollo, si hubieras creado una estructura organizacional que pueda darle profesionalidad a tu trabajo? O sea, el desarrollo no puede depender, déjame terminar, por favor, el desarrollo no puede depender de la coyuntura, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, cuando hay plata invierto en menores y cuando no hay... O sea, cuando hay plata invierto en Copa Centenario. ¿Qué pasa si el otro, en el siguiente proceso no clasificamos a un mundial? Nos olvidamos de Copa Centenario. O sea, la Copa Centenario no puede depender de la coyuntura. O sea, no sé si se me entiende. Tenemos que generar desarrollo. O sea, tenemos que, en esta búsqueda de desarrollo, o sea, tenemos que crecer juntos, ¿no? La responsabilidad no solamente puede ser de un solo lado. O sea, crezcamos juntos. Yo te estimulo, te premio, te categorizo, te pongo en un torneo distinto, te hago jugar un nacional. Yo te pongo el queso. Tú después asume la responsabilidad de desarrollar. Pero, Ernesto, Ernesto, disculpa que te interrumpa Ernesto, porque hay algo que no termino de entender. A ver, justamente, tú hace un rato decías, tenemos licencias, tenemos bolsa de minutos y en el tiempo no se han visto resultados. Si no nos ponemos duros con licencias, si no nos ponemos duros con que cada equipo tenga una sub 15, una sub 17, una sub 20 y le damos competencia, después no nos quejemos de que la plata se la gastan en jugadores y no se la gastan en eso. Porque si tú no generas obligación, si tú no los obligas a los clubs, mira lo que ha pasado ahora con esto de los protocolos. Cada club ha tenido que encontrar un lugar de entrenamiento adecuado y acorde con lo que el protocolo exigía. Ahora, ¿en cuántos equipos de primera había un lugar fijo de entrenamiento? ¿Cuántos equipos de primera? Los conocemos y hemos jugado en equipos así, has jugado tú y has jugado yo, equipos donde un día entrenabas en un sitio, mañana en otro y pasado en el otro porque le debían alquiler al de la cancha de allá y al de la cancha de acá. Y ahora no les ha quedado otra, porque el protocolo lo exige que conseguir un solo lugar para entrenar todos los días. Eso debería ser obligatorio. Es un poco lo que dice Michael, tú decías hace un rato, hay que confiar. Pero a la vez, cuando confiamos, aparecen casos de corrupción como el que mencionabas al inicio, que había pasado en la Copa de Centenario. Entonces, es un poco como que yo encuentro un poco contradictorio, me doy cuenta cuál es tu idea de fondo, de que hay que cargarle la responsabilidad a los clubs, pero los clubs no la asumen. Pero los clubes no invierten en competencia, pues. Los clubes no invierten en competencia, es la federación la que tiene que invertir en la competencia. Si la federación no les exige a nivel de licencia, si la federación no les da competencia, lamentablemente los clubes no lo van a hacer. Y si ahora no les exigían un solo lugar de entrenamiento para cumplir con los protocolos, no lo tendrían. Y seguirían habiendo equipos que entrenan el lunes en un sitio, el martes en otro, el miércoles en otro y el jueves en otro, y le deben al del lunes, le deben al del martes, le deben al del miércoles y le deben al del jueves. Y ahora no les ha quedado otra. Entonces, lamentablemente, el dirigente peruano, promedio, no todos, hay excepciones, y seguramente cada vez hay más excepciones, necesita que lo obliguen. Entonces, eso que tú dices del equipo que está yendo a Copa Libertadores, y que en vez de invertir 5 millones de dólares en hacer un complejo deportivo que le permita crecer como institución, se lo gasten jugadores porque cree que va a salir campeón de la Copa en un año, cosa que no ocurre, si no es un proceso largo, es algo que la federación tiene que exigir, porque si no exiges, no lo hacen. Entonces, ahí es donde yo veo que hay un punto flaco en lo que tú dices, porque por un lado confiamos, pero a la larga sabemos que no va a pasar. No, sí te entiendo, ¿no? Sí te entiendo. O sea, hay cosas que también son a línea de otro constal y que tienen que ver con cuestiones que no están de repente a mi alcance, que tienen que ver con que, o sea, oye, ¿y qué haces subiendo un equipo de Copa Perú en primera? Y no tienen ningún tipo de estructura, infraestructura, o sea, en eso estamos de acuerdo todos. Eso ya, como te vuelvo a repetir, eso está fuera de mi alcance, no está en mis manos. Yo a lo que me refiero también es que, y ha pasado ahora recientemente, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? Y nos andamos quejando todos, y lo escuchaba un sociólogo también decirlo, ¿no? Todos conocemos que estamos en un 70% de población informal, ¿no es cierto? Pero el Estado dice, oye, te debe hacer esto, hacer el otro, te lo va. Y todos nos damos cuenta de que el aula y el ahora no funciona. Y nadie lo respeta, porque también hay un tema de necesidad, pero bueno, ¿qué tal si en vez de decirles, oye, esto y el otro, no puedes hacer esto y el otro, ¿qué tal si te organizo, te ordeno, te... Y de repente obtengo el resultado que estoy esperando. Hay que ver alternativas, ¿no? Hay una realidad que yo no la voy a cambiar hoy, que no está en mis manos, que en realidad, como te vuelvo a repetir, yo no he venido aquí a hablar de temas políticos, de... Eso es otra cosa. Ernesto... Yo solamente tengo a hablar sobre, desde mi punto de vista, del desarrollo del club, el de menores. Sí, sí, pero eso sí está al alcance de la federación y de tu puesto. O sea, tú puedes normar a través de licencias ciertas cosas para que los clubes finalmente cumplan, ¿no? Con estas exigencias y se pueda tener el mejor desarrollo posible del tema formativo. Ahora, me sorprendió que entregues como ejemplo el tema que le dijiste a Michael respecto a qué pasa si yo soy un club de provincia y mi estrategia es no tener menores. Y perdóname que sea muy frontal en este sentido, pero tú eres el director de menores. ¿Cómo puedes ser parte de tu estrategia, tu ejemplo, no tener menores y es únicamente dedicarte a captar? O sea, en todo caso, mencióname algún ejemplo de desarrollo de ese tipo en alguno de los clubes del mundo que haya servido. Porque yo, al menos, y perdóname que sea frontal y te lo pregunte así, no lo entiendo. Sí, o sea, yo solamente estoy tirando un ejemplo de una estrategia distinta a la que estamos todos acostumbrados. O sea, el hecho que tú me mencionas, ¿no? ¿Qué ejemplo hay en el mundo? Sí, o sea, en el mundo, todo equipo profesional que quiera jugar la liga profesional tiene que tener una estructura, tiene que tener sus divisiones menores, tiene que tener sus complejos. En eso tienes razón, pero a lo que me refiero es la rigidez, ¿no? El tema de que sea todo de mando directo a través de normas, o sea, tampoco ha funcionado, ¿no? A eso me refiero, a eso me refiero. Hay que darle cierta margen también de movimiento a cada uno de los clubes según sus estrategias, según sus políticas. Eso también hay que darle espacio a los clubes, ¿no? ¿Qué es lo que has pensado para el próximo año respecto a este tipo de decisiones que pueden estar basadas justamente en lo que no ha funcionado y cómo crees que pueda funcionar? Uf, pregunta complicada, compleja. Hoy estamos viviendo una coyuntura totalmente distinta. Es difícil evaluar la situación real de los clubes. Muchas de las estrategias, muchas de las acciones que íbamos a tomar a través, por ejemplo, de los centros de desarrollo, a través de las acciones, se han tenido que realizar. Exacto. Entonces, no hemos podido evaluar en campo el resultado de esas estrategias, ¿no? Ojalá podamos a partir del próximo año consolidar todas estas ideas. Y bueno, la idea es medir, medir, ¿no? Medir todo, medir el crecimiento de la masificación, medir el nivel de competencia en las regiones, medir nuestra capacidad de captación, medir nuestra propuesta de formación, si es real o no es real. Ahí nosotros hemos querido comprometer también al jugando técnico mayor, al profesor Juan Carlos, si nuestra idea, si nuestra línea es seguir el modelo, la manera de jugar de la selección mayor, quién mejor que ellos para evaluarnos también, ¿no? Pero esas cosas queremos, ojalá podamos consolidar el próximo año. Ernesto, entrando a las elecciones, dos preguntas. Primero, imaginémonos que los sudamericanos se confirman para enero y marzo. Bueno, ¿por qué no empiezan a entrenar las elecciones si la Videna ya está autorizada a recibir jugadores? Porque tengo entendido que hay un jugador de la selección mayor que ya empezó a entrenar. ¿Por qué no se hace convocatoria, ya que no van a tener competencia en sus equipos? Sé que estaban entrenando vía Zoom, un grupo de, digamos, una especie de preselección. Y después la Sub-15, ¿tiene técnico? ¿Van a designar un técnico? ¿Qué planes con las elecciones específicamente? Sí, bueno, en la última pregunta que me haces, nuestra idea era designar un técnico para la 15. Hoy, por todo este tema de salud mundial, hemos tenido que paralizar los trabajos. Hay que entender que estamos hablando de jugadores menores de edad. En el caso de la Sub-20 es distinto. Nuestra idea es empezar lo más rápido posible con esta selección. Nuestra primera acción dentro de esto, de la conformación del plantel para la Sub-20, ha sido convocar a los clubes que nos ayuden, que nos colaboren para que puedan incluir dentro de ese grupo que está iniciando entrenamientos en sus clubes, a este universo que nosotros teníamos, que estábamos siguiendo. Gracias a Dios, gracias a la disposición de ellos, casi en su mayoría, han iniciado los protocolos de las evaluaciones, van a iniciar los entrenamientos. A partir de ahí nosotros vamos a ir a ver los entrenamientos, verlos como están, para luego ver en qué momento, ojalá lo más pronto posible, iniciar los microciclos con la selección. Una vez que podamos ver, salen los protocolos de la Liga, una vez que veamos los protocolos de la Sub-20, en el caso de la 17, la 15 es mucho más delicado. Tenemos que ver cómo se va desarrollando el tema de la pandemia, de las restricciones, y cómo va resultando también el reinicio de las actividades del fútbol. Ernesto, la última, porque sé que sabemos que tienes algunas cositas que hacer, te agradecemos por el tiempo, esta hora, domingo, sabemos que no es sencillo, y lo valoramos un poco. No, les agradezco. Estoy acá dispuesto, lo que quieran. Perfecto, muchas gracias. La última es, ¿hay algún plan para darle algún tipo de actividad a reservas y a las Sub-18, Sub-16, Sub-14 de los clubes, de los clubes, no de las selecciones? Sí, porque es algo que nos preocupa, obviamente, porque podemos estar convocando a jugadores, o cómo convocamos si no se reinicia la competencia. Nosotros habíamos trabajado bajo tres escenarios, apenas había iniciado la cuarentena, y, bueno, habíamos trabajado en tres escenarios, que era empezar, bueno, mitad de año, julio, que es imposible, el otro era en agosto y en octubre, siempre con la idea de reiniciar los torneos. Obviamente, tendríamos que adecuar las fechas, el formato, pero siempre buscando reactivarlas, porque necesitamos, obviamente, el espacio para seleccionar jugadores, porque estos chicos necesitan el lugar también para competir. Y, bueno, obviamente, estar en un tornado de reserva descentralizado, como estaba establecido, es imposible, si por la liga no se va a desarrollar con Lima. Entonces, alguna alternativa la vamos a tener que hacer por regiones, por regiones, ¿no? El de Lima tendrá que competir con los de Lima, y, bueno, y los de provincias tendrán también... ¿En qué mes sería esto? ¿Cómo? ¿A partir de cuándo sería esta competencia? Tenemos que ver, todavía no hay nada definido, tenemos que ir viendo cómo se van abriendo las restricciones, cómo se va comportando la pandemia, y, bueno, ahí estamos trabajando para... Y Copa Federación, el resto de... Reserva, me queda claro que hay un plan. Para el resto de categorías, ¿también hay un plan similar? Igual, sí, sí, lo mismo. Siempre tratando de reactivar las competencias, esa es nuestra premisa. ¿Y los sudamericanos se van a respetar en enero y marzo y el Mundial? ¿Cuándo se define si el Mundial va a mantenerse la fecha, que somos sede, dicho sede paso, no? Oficialmente, la Comunidad no se ha manifestado sobre si mueve la fecha o se suspende. Incluso el sudamericano femenino lo quieren terminar ahora en noviembre, creo. Entonces, nosotros estamos trabajando, estamos pensando en que nos va a tocar jugar en enero y nos va a tocar jugar en marzo la sub-17 y que el Mundial se tendrá que desarrollar en agosto, octubre, por ahí. Nosotros estamos pensando en definir la acción, la estrategia para estar listos cuando nos toque. De acuerdo. Perfecto, Ernesto. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por las respuestas, ¿no? Y por la charla que se prolongó un poquito, pero creo que el tema lo meritaba. No, les agradezco. Yo les agradezco de verdad su interés. Siempre los escucho, siempre los veo, como les vuelvo a repetir, y siempre veo que hay un real interés, una real preocupación por el fútbol de menores. Y lo mismo tengo yo, lo mismo tenemos nuestro tipo, y siempre estamos pensando en lo mejor para nuestro fútbol de menores, para el desarrollo también del fútbol a nivel nacional, en las regiones. Así que cuando gusten, esto me apasiona y siempre voy a estar dispuesto a conversar, a intercambiar opiniones sin ningún inconveniente. Listo. Muchas gracias por tu tiempo y que todo salga lo mejor posible. Abrazo. Muchas gracias por su espacio.